Hola, qué bueno estar en estos viernes de videos con un propósito, con este tema que es maravilloso, la lactancia materna. La lactancia materna es el acto de amor más grande de una madre entre su bebé y la leche materna es para mí el alimento más inteligente que conozco, ya que la leche materna va cambiando sus características de acuerdo a la edad del bebé y sus requerimientos nutricionales. Es por eso que un recién nacido prematuro va a tener ciertos componentes en la leche materna y van a ir variando con el paso del tiempo. Quiero recordarles hoy un dato muy importante y es que la lactancia materna debe ser idealmente exclusiva los primeros seis meses de edad y luego complementarlo con la alimentación y mantenerse hacia los dos años de edad porque durante todas estas etapas la leche va a ir cambiando de acuerdo a los requerimientos de los niños. En esta semana hemos visto ciertos tips y algunas recomendaciones de la lactancia materna que hoy quiero resumir en este video. Quiero hablarles de la importancia que tiene la posición y el agarre del bebé en el seno. Primero, la posición de la madre siempre tiene que ser erguida, cómoda, derecha. Nunca la madre va al bebé, sino el bebé viene hacia la mamá. Existen varias posiciones para esto que las hemos descrito, como el de cuna, el balón de rugby o la sandía, la madre acostada, entre otros. Y con respecto al agarre del bebé boca-pesón, vamos a tener en cuenta algunos aspectos porque cuando esto se hace de manera adecuada aseguraremos que el bebé se alimente, quede llenito, que gane peso y talla, que concilie bien el sueño y que mamá no sienta algunas molestias por un problema en el agarre como pueden ser dolor en los senos, grietas en los pezones, abscesos o mastitis que son procesos inflamatorios e infecciosos en el seno. Hablemos de esos tips o puntos importantes en el agarre del bebé al pezón. Primero, el bebé debe tener en el interior de su boca toda la areola, preferiblemente. Debe succionar de manera constante y continua y que se oiga que traga la leche. Los labios deben verse evertidos, es decir, volteados hacia arriba. La nariz y el mentón están cerca del pecho de la madre. El bebé está con la mamá, barriga con barriga. Y ahí vamos a asegurar que haya una buena técnica para que el bebé se alimente bien y la mamá no tenga ciertas complicaciones. Hablemos del almacenamiento de la leche. Muchas mamás tienen grandes cantidades de leche, producen bastante, por lo tanto pueden hacer un banco de leche y almacenarlas. Esto se debe hacer de manera manual o con un extractor, siempre teniendo en cuenta las medidas de higiene, lavado de manos y colocación del tapabocas y guardarlas en unos recipientes específicos para esto y poder almacenarlas dentro de la nevera. Cuando yo la dejo en la parte de abajo de la nevera, es decir, en la parte inferior, ahí va a durar 24 horas. Y cuando se deja en el congelador, esta leche congelada dura hasta 15 días. Ya no dura tanto tiempo más como se veía antes porque es que va a perder sus características y sus nutrientes. Entonces recuerde, en la parte inferior de la nevera 24 horas y en el congelador hasta 15 días. Esta leche se debe calentar al baño de María y lo que no se utilizó se debe desechar. Entonces así podemos ir generando nuestro banco de leche. Algunas recomendaciones para la mamá. Entonces debe tener una alimentación en los horarios adecuados, muy saludable, natural, evitar todo lo que son colorantes, gaseosas, bebidas, licor, porque esto puede no solamente alterar su metabolismo, sino en algunas ocasiones cambiar las características de la leche. Una buena hidratación que se consigue consumiendo agua. No necesitamos tomar otra serie de cosas. El agua es suficiente para mantener una hidratación en la mamá. Descanso y es un importantísimo el apoyo de la familia porque la lactancia materna no solo la mamá, el bebé, sino todo el grupo familia. Existen algunos masajes que los podemos anotar en estos días, se los dejo recomendados, donde se puede hacer un masaje sobre el pecho o el seno o unos masajes en la espalda para promover la producción de la oxitocina, que es la hormona que produce leche dentro del cuerpo. Entonces estas recomendaciones son muy importantes. Si existe en algún momento dolor en los senos, calor e irritación o la madre tiene algún malestar o presenta fiebre, estos son signos de que puede haber alguna infección relacionada con la lactancia materna y es necesario consultar al especialista. Los quiero invitar, si tienen alguna duda o algunas preguntas acerca sobre la lactancia materna, existe lo que se llama la consejería en lactancia materna y lo podemos realizar de manera virtual. Así que pueden agendar su cita y de esta manera nos podremos comunicar y resolver todas sus dudas en este momento de manera virtual. Les agradezco su atención, les mando un abrazo y que tengan un lindo fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!